Hola amigos y amigas de Que Estalla Verdades, como cada semana les vamos a estar trayendo lo que ocurre en el Senado y esta vez se pronunciaron todos para poder apoyar a los hermanos de Nayarit y dijeron que no es posible que estén dándole más atención mediática y por parte del gobierno federal a lo que es la caravana migrante y a los hermanos de Nayarit los hayan dejado pues a un lado. Empezó primero Miguel Ángel Mancera pidiendo liberar recursos del Fonden para atender los daños por el huracán Huila en Nayarit. Muchas gracias. Primero agradecer a mis compañeras, compañeros senadores, muchas gracias presidente. Y me parece que los daños ocasionados por el huracán en Nayarit, en los municipios del norte de Nayarit, han dejado una huella terrible para el Estado. Estamos hablando de daños que ascienden a más de diez mil millones de pesos. Se estima en más de ciento ochenta mil a los damnificados, daños en viviendas, en infraestructura, en comercios, en agricultura, a localidades que han sido afectadas y compañeros y compañeras senadoras que aquí en la tribuna han dejado también constancia de esta afectación. Así que, en atención a ello y a todos estos municipios afectados, yo sólo quisiera mencionar algunos, como es San Pedro, Acaponeta, Tecuala, Guajicori, Rosa Morada, Santiago, Ixcuintla, Tuxpan, del Nayar y Ruiz, por mencionar algunos, requieren de nuestra ayuda. Y yo creo que tenemos que hacerlo ya de manera directa, porque estamos solicitando algunas cosas dispersas y no estamos pidiendo lo que es urgente, que se liberen los fondos de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, previsto precisamente por la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia, severa inundación en Nayarit. No se puede demorar más, es importantísimo que hagamos este exhorto, pero que le demos seguimiento también para que la Secretaría de Hacienda libere de inmediato estos recursos para la gente de Nayarit. Estamos sabiendo ya de casos de dengue, estamos sabiendo de casos en donde la salud pública está severamente colocada en una situación de riesgo. Por eso es que, compañeras senadoras, compañeros senadores, nosotros estamos proponiendo inicialmente un punto de acuerdo que estoy seguro que se puede enriquecer por las propuestas de mis compañeros y compañeras senadoras en el siguiente sentido. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de Gobernación y Hacienda y Crédito Público, liberen de inmediato los recursos del Fondo de Desastres Naturales previstos en la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial ocurridas en ocho municipios del estado de Nayarit por la presencia severa e inundación fluvial ocurrida el día 24 de octubre de 2018, así como llevar a cabo las acciones para reinsertar a la población en su dinámica social y económica después del desastre, incluyendo la reparación de los daños y la promoción del desarrollo. Está en juego la vida de muchas personas, de niños, de niñas, de familias enteras y nosotros sabemos lo que es la burocracia para poder llegar a los recursos y no puede seguir siendo así. Si queremos cambiar, pues cambiemos desde las acciones mismas del Senado y no demos los trámites de siempre, los trámites comunes. Hagamos de esto una tarea de urgente, verdaderamente de urgente atención, pero atención efectiva para el estado de Nayarit que nos está pidiendo el apoyo solidario, compañeras y compañeros. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias por su atención. Se me hace algo sumamente preocupante que se haya reaccionado tres o dos, dos semanas y media después de que ocurriese el huracán Huila. Eso es algo increíble que hasta ahorita está reaccionado los senadores, sin embargo, es algo que se tiene pues que tomar en cuenta y decir que está muy bien y pues aplaudirlo a medias porque se tardaron mucho. Ahora lo necesario que van a que van a hacer es que van a aportar una cantidad de dinero ellos mismos y también este van a liberar los recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como lo dijo Miguel Ángel Mancera anteriormente y le van a la van a acelerar para que no exista un trámite burocrático pues tan tan este que que entorpece lo que es el que bajen los recursos para entregárselos a nuestros amigos de Nayarit y ahora el senador Navarro propuso el crear una comisión de senadores para evaluar los daños del huracán Huila. Con su permiso señor presidente, agradezco al senador Mancera que haya solicitado nuevamente se priorizara el punto de acuerdo en el que se solicita de manera urgente el apoyo a Nayarit, situación que hemos venido planteando en diferentes grupos parlamentarios, el grupo de Morena, el grupo de Acción Nacional y y creo que tenemos la solidaridad de todos nosotros, los aquí presentes. Nos han preguntado nuestros compañeros ciudadanos, se decía que a Nayarit no lo tomaban en cuenta y me han preguntado por qué no nos quieren a los nayaritas. Y esta situación es consternante cuando vemos, lo dijimos con todo respeto, a las gentes que vienen migrando de Centroamérica, evito decir el país por respeto, por ética, donde han tenido mayor atención en su paso por México que nuestros propios paisanos de Nayarit. Hemos llevado mucho, mucho apoyo, sin embargo, ese apoyo palidece ante la magnitud de la necesidad. El municipio de Guajicori, Acaponeta, Tecuala, Rosa Morada, Tuzpan, Ruiz, Santiago, el Nayar, son parte de los municipios afectados. Lo que se mencionaba, no solamente en Nayarit necesita hoy en día despensas, necesita también vivienda, necesita también empleo, necesita también medicamentos, el día de antier. Bueno, eso es lo que está diciendo, que se le ha puesto más atención a lo que es la caravana migrante que a los nayaritas, y también se necesita ayuda en el sur de Sinaloa, lo que es Esquinapa, porque ahí también se destruyeron varias hectáreas de producción de agrícola y pesquera, también las huertas de mango están desechas totalmente, no hay producción, ya está parada la producción agrícola en el sur de Sinaloa, también. También tenemos al senor Félix Salgado Macedonio, quien pidió destinar una partida económica para los daños provocados por el huracán. Que pudiéramos destinar una partida económica de aquí del Senado para que llegue de inmediato, en lo que llega el exhorto, Hacienda, nosotros que seamos los primeros en dar el ejemplo de humanismo, que nos descuenten de nuestra dieta, acordemos el porcentaje, si el veinticinco o el cincuenta por ciento, dar de nuestra dieta para que llegue ese recurso ya a Nayarit, urgentemente. Dicen que el buen juez por su propia casa empieza y no esperemos a que otras dependencias envíen el recurso. Yo creo que debemos ser nosotros los primeros que estemos dando el ejemplo. Ojalá que, así sea, coordinadores de los grupos parlamentarios, que se acuerde un monto determinado para que llegue ese recurso a nuestros compañeros damnificados de Nayarit. Muchísimas gracias por su atención. Eso era lo que decía el senador Félix Salgado Macedonio. El senador Mario Zamora de Sinaloa también pidió que se apoyara a los estados del sur de Sinaloa y los cuales también fueron muy, pero muy afectados. Senador presidente, nada más primero agradecerle al senador Mancera y ojalá, como bien lo dijo mi compañero Rubén Rocha, poder incluir a la parte sur de Sinaloa, que están pegados prácticamente y que la afectación fue similar, sobre todo en los municipios de Escuinapa y Rosario. Quiero agradecerle sus comentarios al senador Navarro, la solidaridad del senador Salgado Macedonio y yo nada más, para no abundar en lo que han dicho, hace unos días, hace unas semanas, nos reunimos aquí, justamente en el Senado, con la directora general para gestión de riesgo de Fonden, Marcela Selene Rubalcaba Martínez. Y en tres ocasiones, en tres ocasiones yo le pregunté que si el fideicomiso que ellos administraban tenían dinero. Y las tres veces me preguntó que tienen dinero, que tienen dinero suficiente y que nada llegaría a afectar incluso el cambio de gobierno para que estos puedan llegar a donde tienen que llegar. Solo el municipio de Escuinapa perdió casi 20 mil hectáreas de distintos cultivos, más de 92 escuelas con casi daño total. Yo pedirles aquí, si ya nos han confirmado que hay dinero y que está en ese fideicomiso, yo creo que de poco sirve que esté ahí cuando tiene que estar en Nayarit y en el sur de Sinaloa. Quienes estamos acá nos corresponde ser la voz de los que están allá. Y la voz de los que están allá es ya un grito desesperado. Ojalá que este Senado sirva de algo para que puedan atender las demandas que se están viviendo todos los días. Ya pasó el tiempo, ya la burocracia va a haber caminado. Insisto, Marcela Selene Rubalcaba me dijo, senador, el fideicomiso tiene dinero y tiene dinero suficiente para atender. Hoy queremos que llegue a donde tiene que llegar para que sean atendidas esas demandas. Muchas gracias. Es lo que está diciendo el senador Mario Zamora, que el Fonden pues tiene el dinero para poder entregárselos a los nayaritas. Sin embargo, no se ha hecho nada por los trámites burocráticos que han entorpecido esta situación. La senadora Delfina Gómez también habló y dijo que los medios de comunicación den a conocer la realidad del huracán Huila. Yo creo que se refiere, ni más ni menos, que a Televisa Tevasteca, que tal vez no han cubierto de cierta manera lo que se la y dado la atención que se le debería de haber dado a lo que es Nayarit. Es lo que estaba ella discutiendo y también el senador Emilio Álvarez Maínez dijo que era necesario un programa de reconstrucción para los afectados del huracán Huila. Ahora los senadores han puesto las pilas, por fin, para poder apoyar a Nayarit, amigos y amigas. Eso es todo el día de hoy. Suscríbete al canal, activando la campanita. Acuérdate de seguirme en todas las redes sociales. Si te gustó la info, dale like al video y también es muy importante tu comentario porque yo leo los comentarios para ver qué es lo que opinan de cada tema. Yo soy José Luis, reporte para que esta día de verdades nos vemos en un próximo video. Chau, chau.